Gracias chicos, gracias por estar ahí Gracias chicos por estar ahí todo el tiempo Gracias, 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 gracias No saben cuánto me ayudan No saben cuánta fuerza me dan cuando estoy pasando mal Y entran a leerlos Gracias por toda la tendencia que hacen sobre mí He estado viendo la que hicieron hace poquito Y que me da mucho pena, es verdad No haberles podido agradecer Como quise Pero así es la vida Espero que en algún momento todos estemos juntos y felices Que hay que dejárselo a Dios Que Dios los bendiga a todos Gracias